12 de junio del 2021 récord store day hoy en la mañana un viaje a mi tienda favorita de rock de punk de rock alternativo garaje y una tienda pequeñita pero que me gusta mucho donde hay una gran selección de discos y donde para el récord store day no trae demasiados discos pero algunos de los que más me gustan trato muy bueno esta es la bolsa del récord store day con los discos que he recogido un single de The Better Niño de Elche, un 10 pulgadas de los Flaming Groobies, un 10 pulgadas que era bastante difícil de conseguir este quizás es el disco que más ilusión me ha hecho, un 10 pulgadas, es un disco libro entonces tiene dos discos de 10 pulgadas y uno de 7, luego lo hago el primer disco de Link Wright, en solitario, sin su banda, sin amplias guitarras OMD, Orquestar Manoteurs in the Dark, el Enola Game, remixes de Enola Game, un gran tema que es el disco de Jeffersson Airplane, este disco no tengo muy claro de qué va, pero como soy fan de Jeffersson Airplane tengo ganas de oírlo todavía están todos sin precintar, sin desprecintar, perdón OPE, creo que es su segundo disco Sí, el segundo Sí, el segundo, Morning Rise que era muy difícil de conseguir The Cure con Picture List Picture List del Fate Para el mes de julio sale otro Picture List de uno de sus últimos discos No me acuerdo el título, no me acuerdo los últimos Y vamos a abrir este disco me he traído ligeras, creo Así que voy a parar el vídeo y continuamos al 7 Vamos a abrirlo para ver mostrarlo, todavía no lo he visto y tengo muchas ganas de ver de qué va exactamente de ver de qué va exactamente No sé si se está viendo No sé si se está viendo No sé si se está viendo 10 pulgadas y 1-2 pulgadas Una joyita Los temas y esos topes Así que este toca disfrutarlo en cuanto se pueda Intentaré Hay algunos que se me han escapado pocos Me hubiera gustado conseguir el de Stan Steel El directo de Fontaine's DC y el de Seyf que intentaré conseguirlos y el de Ossis que ese sí lo he conseguido Intentaré conseguir esos tres que he dicho por otro lado Saludos y ruidismo a tope Gracias